Con miras al fortalecimiento en las acciones de formación que las personas facilitadoras judiciales se reciben sobre algunas materias y servicios judiciales, así como para apoyarlas en sus acciones de promoción del servicio voluntario que ofrecen en sus comunidades, se están realizando entregas casa por casa de material alusivo al Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales. En el caso del juzgado contravencional de Pérez Celedón, se visitó a más de 10 comunidades para dar seguimiento a las personas facilitadoras a su cargo, así como aprovechó para entregar material como afiches informativos, desplegables del Servicio Nacional, folletos sobre servicios judiciales, manuales sobre derechos laborales, formularios y boletas para registrar el trabajo de estas personas, además de material impreso sobre el COVID-19. Para las personas facilitadoras judiciales de Pérez Celedón, este acercamiento significa un gran ahorro de tiempo y dinero, así como por la propia protección de su integridad al evitar salir de su casa y comunidad y que más bien el personal judicial sea el que llegue a su localidad respectiva. Estas visitas son aprovechadas también para evacuar dudas o consultas que tienen las personas facilitadoras judiciales, así como para fortalecer los lazos de confianza con la institución y aprovechar la plataforma del Servicio Nacional para llevar información a más personas de las zonas alejadas del país. El Servicio Nacional consiste en un servicio voluntario con profundas raíces en la participación ciudadana y en el derecho de acceso a la justicia para todas las poblaciones, sin discriminación al servir de puente entre la institucionalidad judicial y las personas facilitadoras directamente en sus comunidades, al promover la información oportuna sobre servicios, orientar sobre trámites y mediar en conflictos menores. Gracias.